En este 2024 pensamos que el foco del debate debe girar en torno a cómo todos los cambios experimentados durante el 2023 van a impactar en la sociedad en el corto y medio plazo. La revolución que estamos viviendo es inteligencia artificial generativa, que son los grandes modelos de lenguaje, que la diferencia es que es un único modelo que es capaz de hacer muchas cosas alrededor del lenguaje. El siguiente paso es la multimodalidad, que podamos meter diferentes inputs y que nos dé diferentes outputs, no quedarnos solamente en el texto-texto, que está muy bien, pero hay que ir un poco más allá, que ahora ya podemos hacer preguntas a los vídeos, o sea, podemos preguntar qué está pasando, qué está viendo, que nos haga una descripción de lo que estamos viendo ahí. El modelo es gigante, se llaman grandes modelos de lenguaje porque el volumen de datos que ha sido entrenado es absurdamente grande y con eso ha pasado de la mera predicción de palabras a tener un buen manejo del lenguaje. Esa es la gracia, es una herramienta espectacular de manejo del lenguaje. No es herramienta de datos, es herramienta de lenguaje. Esto hay que saberlo, no sabe cosas, sabe hablar. Estos modelos han aprendido con todo el conocimiento que hay en Internet, pero todo el conocimiento que hay en Internet no es todo el conocimiento del mundo. Es mucho, pero no es todo. Por ejemplo, no entiende el lenguaje Sabadell, no entiende el lenguaje de las empresas porque ese lenguaje, hay información privada que no está en Internet. Entonces, cuando queremos utilizar estos modelos, ¿qué hacemos para que entienda vuestro lenguaje y hable vuestro idioma? Tenemos que añadirle ese pequeño gap de información que tiene para que aprenda de vuestros sistemas, de vuestro transaccional, de vuestros documentos, para que hable como vosotros, para que diga las cosas exactamente igual que vosotros. Y tareas básicas, genéricas de escribir un correo, leer correos largos, hacer preguntas sobre lo que ha ocurrido en una reunión, preparar un documento de Word o preparar un PowerPoint, el modelo me va a ayudar mucho a hacerlo y va a hacer algunas de esas tareas el solo. El futuro es un asistente único que te conoce, que tiene acceso a toda tu información y te ayuda de verdad. No solo recibe órdenes, sino que te ayuda y te recomienda. Ese es el futuro, claramente.